han pasado muchas cosas a lo largo de esta mañana sobre todo bancarme agravios en un montón de medios los cuales un montón de medios los cuales están operando y se agarran de este audio que lo vamos a poner es lo primero que voy a poner y ahora lo voy a explicar bueno espero que se conecten un poquito más y esto así queda guardado porque hay cosas que son inexplicables ya no con tal de ensuciar cuando pasa esto igual es porque estamos haciendo las cosas bien no cuando está cerca de la verdad o cuando está cerca de algo y te quieren operar tanto es porque jodes sobre todo este salen las claras que son medios pautados en ellos los cuales cobran pauta del estado o están digamos del lado del gobierno de turno sí y eso es es más grave aún entonces no no puedo no explicar o no mostrar los chats con alan cañete desde el inicio por qué confío cuando se acerca a mí porque arranca esa esa relación cuando arranca y como no tengo nada que ocultar estoy muy tranquilo viste ahora escuché que me venían a detener a mí todas esas cosas o que venían por mí pueden venir me pueden llevar detenido pero me van a tener que soltar a las horas y también además de todo por más que me quieran empapelar no no hay forma porque tengo todo a disposición y además tengo la mala suerte de no haber estado me hubiese gustado estar los días que ellos se alojaron en el hotel sinceramente me hubiese encantado estar porque hubiese visto cosas que me hubiesen parecido raras entonces hay un montón de situaciones que me las perdí entonces ahora ahora escucho periodistas que me crucé y que salieron en mi canal si salieron en américa hablar llenarse la boca de cosas operarme me tocó escuchar periodistas operarme y medios poner la foto que me pide cañete y cutaia hasta el momento no habían hecho nada malo estando como foto como me piden cuantos seguidores tengo la gente que me conoce todos los que me cruzo en la calle que me piden fotos de cholulos por ahí bueno cañete y cutaia en ese momento me pidieron una foto también me conocían de la tele y che nos podemos sacar una foto con vos sí claro cómo no obvio no le niego una foto a nadie ahora tener una foto con cutaia o con dos personas detenidas me hace a mí un violador y no y no no la verdad que no me hace a mí un estafador y no me hace a mí un mentiroso y no porque en ese momento eran buenos venían a ayudar habían traído donaciones y después todo se empezó a transversar cuando cuando se me acerca el intendente a decirme que les había pagado y yo les digo le digo como que le pagaste sí 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 le pagué me dice el intendente me dice te paso las facturas el intendente de 9 de julio te paso las facturas que que yo les hice le digo pero como que facturas y en ese momento le hablo a alan y le pregunto le digo alan que es esto y él me explica los gastos y todo esto y yo estaba recaliente ahí y ahí tuve una charla ahora la vamos a ver toda la charla tengo todos los charlas charlas todo pero vayamos por lo primero por lo que me están pegando que es por un audio pero antes de ese audio yo tengo esta primera charla con alan cañete que la yo la voy a leer del celu ustedes por ahí la pueden leer de la de la pantalla así pero en que voy a poner la charla con cañete por suerte hay cosas que no borro voy al inicio de la charla y en ese inicio de la charla dice así pos charla con ramón cuando fui y me pongo le pongo hola soy ale pueblas hola cómo estás me pone él que es la parte que viene ahí le puse gracias por todo hoy porque ese día me los cruzo les hago señas freno y puedo entrevistar a la udelina que es la nota que todos ven viste entonces bueno me pareció bueno yo hasta ahí creí que ellos eran los abogados de la udelina o que venían a representar a la udelina la verdad que no sabíamos y le puse ahí hablé con ahí hablé a ramón lo que necesite es a disposición gracias a vos ale dice pablo nos pidió un favor siempre está atento siempre está atento a él te hago una pregunta te envío un vídeo miralo si dale bueno sigue la charla ahí arranca mi relación con con cañete sí y después varios mensajes que separe esperen que los voy a buscar acá para poderlos leer junto a ustedes viene el intendente después de eso bueno ellos me piden en un mensaje que les pase el teléfono creo que del de la alameda y el teléfono no me acuerdo de quién y creo que cuando me lo crucé me dijeron que ah o ramón bueno esa parte no me acuerdo pero que querían saludar al intendente está bien entonces yo le paso el contacto a alan del intendente y al intendente le mando que no voy a esconder le mando este audio porque yo en ese momento en realidad no sabíamos quién era quién viste era muy difícil y los tipos venían los tipos venían como para para saludar viste venían pero en que estoy recibiendo una llamada estoy en vivo bien ya te llamo bien bueno y en ese momento en ese momento yo le mando a sebastián este audio miren porque yo ya confiaba en alan venía por parte de pablo venía por parte de ramón y ahí eran muy buena gente me explico el trato todo che ale te vimos en la tele vinimos a ayudar a traer donaciones queremos colaborar viste estaban con la udelina yo vi que habían traído ropa para el hijo de la udelina viste habían venido a ayudar a traer comida bueno hasta ahí venían a ayudar y yo le mando esto al intendente para que los cuide miren seba como te va escucha me te va a escribir un amigo muy amigo mío con mucha confianza tranquilo que van a saludarte por ramón dupul no sé si tenés el caso lo que pasó con el nieto de ramón viste estas dos que metieron presa bueno te van a ir a visitar te van a saludar que tienen una vez que yo con vos y le pasé todo un tacto y te va a llamar así que nada cuidado que son amigos míos abrazo cuidado porque la verdad es que no sabíamos que iba a pasar no hay nada que ocultar te van a pasar a saludar te van a hacer todo lo que pasó no te van a pasar a saludar está bien después de eso esperen que quiero identificar la charla porque la había puesto como general pero quiero identificar la charla donde le pregunto o acá está está que identificar esta es la charla que quiero identificar esperen eh no están en windows 11 porque es lo peor que les puede llegar a pasar ahí quiero mostrar la imagen solo para que entendamos esto eh ahi vamos a mostrar parte de lo que les quiero mostrar ahí estoy buscándolo eh eh ahi está bueno eh caminar creo que la charla es esta ahí se las voy a las voy a poner en pantalla va a quedar desprolijo pero la vamos a poner igual yo estoy y lo vuelvo a contar por las dudas por si no quedo claro estoy frente a la casa de camila está bien está bien frente a la casa de camila y viene el intendente de 9 de julio está bien frente a la casa de camila viene el intendente de 9 de julio y me dice que eh él le había pagado unas facturas a a esta asociación a todo eso eh fue la charla en vivo tengo respaldo del audio del intendente si de esa situación que primero vamos a escuchar el audio del intendente porque yo al intendente le digo él me pasa las facturas y me dice no se lo muestres a nadie que esto que el otro yo automáticamente el intendente me pasa las facturas yo le mando a alan cañete esto le pregunto qué es eso amigo está bien le pregunto a alan cañete le pregunto qué es eso amigo si está bien ahí está y alan cañete me responde ay que ese es su amigo dice me manda toda una serie de todo lo que fue gastando que ahora lo van a ver está bien dice porque al intendente le respondo yo a esto y ahora voy a poner los mensajes que vienen fíjense que voy a poner una transición de chats que van a pasar todos los chats porque acá no hay nada que ocultar ahí están todos los chats completos le pregunté qué es esto amigo porque la verdad estaba caliente de que le habían cobrado al intendente yo ya había hablado con el intendente en la puerta de la casa de camila y le digo por qué le pagaste no porque ellos me dijeron me dice no se lo muestres a nadie le pregunto a alan y se ve que alan en ese momento le manda al intendente esto están todos los medios vos nos haces quechando nosotros nos cagaste porque alan era de tener esa costumbre en ese momento en ese momento alan se ve que habla con él no tengo la charla por privado tengo un esbozo del supuestamente alan le dice porque este tipo cuando se enojaba a alan cañetera si iba era duro le dice tengo unos carpetazos para pueblas no sé qué hablan ustedes bueno toda una serie de situaciones las cuales llamaban poderosamente la atención de lo que decía viste bueno si tiene carpetazos la verdad que carpetazo puede tener nada no tiene nada entonces es como que empezó a decirle al intendente por qué hizo esto público y demás pasa el tiempo de esa charla mía con el intendente y esa discusión con alan y el intendente va a declarar cuando va a declarar el intendente en una parte declara una mentira si escucharon el audio de hoy no lo vuelvo a poner mira vamos a volverlo a poner vamos a volver a poner el audio que yo le mando al intendente vamos a poner el audio que yo le mando al intendente que es ese que van a ver a escuchar ahora ese audio que yo le mando al intendente y ahora lo van a escuchar esperen que tengo que cerrar esto tengo un lío bárbaro se va como te va escúchame te va a querer un amigo muy amigo mío con mucha confianza tranquilo que van a saludarte por ramón dupul no sé si tenés el caso lo que pasó con el nieto de ramón viste estas dos que metieron presa bueno te van a ir a visitar te van a saludar que tengan una conversión con vos y le pasé todo un tacto y te va a llamar así que cuidado que son amigos míos abrazo quede clara quede clara quede clara el intendente ante la justicia dice Ale Pueblas me pidió que le dé una mano a la fundación hasta ahí estamos bien darle una mano a la fundación es che hola como les va si como les va los puedes atender acoger ahí y demás y dice yo lo conocí a Pueblas por cumplir que esto que el otro pareció oportuno y bueno la causa porque la fundación Dupuy estaba con un equipo indisciplinario no sé qué y en otra parte el intendente dice esto ustedes escucharon el audio no porque ya me van a ensuciar viene una lluvia de mugre acá dice Ale Pueblas me dijo Ale Pueblas que son profesionales muy inmiscuidos en el caso de trata de personas y me guíes especialmente por eso Seba cómo te va escúchame te va a escribir un amigo muy amigo mío con mucha confianza tranquilo que van a saludarte por Ramón Dupuy no sé si tenés el caso lo que pasó con el nieto de Ramón viste estas dos que metieron presa bueno te van a ir a visitar te van a ir a saludar que tengan una relación con vos y le pasé todo un tacto y te va a llamar así que nada cuidado que son amigos míos abrazo declaración del intendente ante la jueza me dijo Ale Pueblas que son profesionales muy inmiscuidos en el caso de trata de personas falso testimonio mínimo pero bueno es algo chiquito la desaparición esto ya es puterío al lado de la desaparición de Loan que de Loan mi noticia sigo después de eso que yo le diga al intendente cómo le vas a pagar por suerte había una testigo al lado mío muy creíble la cual le dice pero vos quedás como que estás representando a Camila esto es un escalón cómo le vas a pagar bueno yo no sabía yo lo hice de bien y él quería que los medios digamos de que él había ayudado escuchen escuchen todo no hay nada que ocultar escuchen todo lo que dice el intendente pero Ale el quilombo lo armaste vos yo te mostré la factura vos vos te calentaste armaste todo el despelote yo no yo no tenía nada yo lo único que te dije que te dije es que por qué no me no por qué no nombraban el trabajo que estaba haciendo la municipalidad yo no en ningún momento armé este quilombo vos fuiste que diseminaste la 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 factura este y entiendo que si que si son profesionales y quieren cobrar quieren cobrar este si que quieren cobrar la la sonora está bien yo lo hice de corazón o sea no 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 sé qué lo que por qué por qué tanto tanto quilombo por qué tanto quilombo entiendo el trabajo inconmensurable que hacen ellos pero cuál el cuál el cuál el no entiendo por qué el el descrédito a que yo le pueda le pueda pagar no tiene nada que ver yo lo hago de corazón lo hago lo hago lo hice yo te mostré a vos 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 me dijiste que lo ibas a cuidar que no iba a difundir lo difundiste me llamaron los de la fundación me llamó la me llamó Alan este me dijo que tenía unos carpetazos para vos me dijo que tenía algo que vos bueno no sé cuál es el problema de ustedes yo simplemente hice esto vos hiciste público la la este vos te dije cuídalo te lo muestro como prueba pero no no era para este y realmente vos lo hiciste público este Ale no sé no sé cuál es el qué qué no no sé cuál es el pecado bueno yo ahí estaba re caliente porque primero por lo que declaró intendente y segundo porque la había apagado muy caliente en la parte que le digo que era amigos míos era para qué porque de parte de Ramón sí confío de más ahí cometí un error y sí tendría que haber hecho conocidos y demás pero como en ese momento esos esbozaban tanta confianza es como que eh nada sí seguramente me han hecho una cama como le hicieron al intendente que pagó este fangote de plata y esta gente hizo cosas que no deberían haber hecho ahora lo grave avanzando ¿sí? yo en realidad los presenté yo pero los podrían ellos se podrían haber acercado la casa del intendente de cualquier forma se hubiesen acercado ¿está bien? la realidad es que ellos vinieron por parte de la fundación y encima en un momento porque ellos siempre oraron en nombre de la fundación y en esa primera instancia Ramón también los conocía porque ellos venían a ayudar por parte de la fundación ¿se entiende? ellos venían a traer ropa a traer comida entonces cuando yo me entero que ellos cobran me enojo mucho cuando yo me entero que ellos le cobran al intendente me enojo mucho ahí es donde donde verdaderamente me caliento porque yo entendía que venían a ayudar y en parte de las charlas con con Sebastián Insaborral después que sucedió todo esto y que él declara otra cosa la cual sucedió él debería haber declarado lo que yo dije en ese audio y no lo otro yo nunca dije profesionalmente cómo trabajaban ¿sí? porque no lo sabía eso sí que no lo sabía sí que en su momento expresaron mucha confianza y bueno nada ellos después sobraron mal ¿qué pasa? yo ahí me voy de 9 de julio tengo que volver a Buenos Aires y pasa todo lo del hotel pasa la reconstrucción de los niños que yo no estaba llevan a Camila con su hija y una tapada creo que salen los canales de televisión salen ahí había abogado y Ramón en principio en ese momento Ramón los los tomaba como como parte de de esa de esa fundación porque entendía que Alan había venido a ayudar a traer ropa todo lo que hasta que sabía Ramón ahora la parte de la facturación y todo eso la verdad es que no esto de la facturación y eso yo estimo que me lo entero yo después bueno se lo entera Ramón que y después nos vamos enterando todos que habían cobrado eso por eso es que es grave lo que pasa después con los niños ahora legalmente nos enteramos ahora que es grave en principio yo la verdad sinceramente como eran profesionales entendía que lo podían hacer ahora se cree que eh Alan Cañete no es abogado que es solo perito no se recibe abogado nada no se sabía por eso Cutaia había tomado la representación eh y eh entra otra abogada tengo entendido que tenía jurisdicción en corriente porque ellos no tenían vieron que es un lío eh pero considero considero que eh no tengo nada que ocultar y tampoco le dije al intendente que le pague esto incluso cuando me enteré me enojé y ahí está el audio del intendente vos te calentaste si me recalenté porque no podía creer digo no puedo creer que te hayan cobrado no puedo creerlo no puedo creerlo y Sebastián lo sabe si os puedo quedar en el mentir o no yo tengo igual los audios y había gente de testigo que que ya hablé con esas personas y y no tienen problema en ningún momento a a declarar eh ahora todos es todo esto nos nos acerca al nene no yo creo que esto nos aleja lo que hizo esta gente nos terminó alejando ahora quien permitió el contacto de esta gente con los menores y falló todo la justicia falló porque se había una custodia en la casa de Camila y se había una custodia en la casa de Macarena como esta gente la pudo llevar al hotel como esta gente logró llevarla a ese lugar y mantenerlas encerradas eh no y por más que me crean o no están los audios están las cosas viste o sea por más que a mí me crean o no están las cosas no es que eh me tienen que creer o no están los chats están mis chats con Alan o sea esa es toda mi charla no hay nada borrado eh o sea la situación es es clara eh lo grave es la manipulación que hubo con los niños y ayer lo hablábamos con Patricia eh ahora son arma causas y yo te diría que no porque en realidad acá la verdad que se mandaron un macanón estas personas cutá y a cañete y todos los que están incorporados en esa factura eh y todos ahora pueden decir mirá che yo no sabía que lo habían facturado esto al intendente bueno pero si sabías que no se podía hacer lo que hicieron con los nenes grabarlos subirlo a todos lados como nos explicó ayer Patricia eh ahora esto nos acerca a Loan y la verdad que no la verdad que no eh es más les diría que que nos aleja mucho porque ni siquiera sirve la declaración de los niños ahora eh y eso es un problemón la verdad que eso es parte de un problema pero bueno quería explicar esto porque la verdad que han salido a van a salir ya les dije hace dos vivos que este iba a pasar eh parte sabía y sabía de la operación de los medios de corriente de esos quererse limpiar no y está bien que lo hagan me la banco poner audios de poner que yo listo perfecto perfecto ahora les digo eh acá en mi barrio y en mi casa no se robaron a ningún pibe eh y la verdad que no están involucrados todas las personas de acá de mi barrio y de mi casa y a mi gracias a Dios no trabajo bajo pauta política gracias a Dios gracias a Dios como periodista nadie me dice que tengo que decir eh y gracias a Dios a Dios no tengo que que chuparle las medias a alguien y tener que salir a ensuciar a otras personas en pos de alguien político o por una orden de arriba por suerte por suerte no tengo que ensuciar a nadie porque otro me manda y eso es impagado es hermoso es hermoso que no tenga alguien que me diga lo que tengo que decir como ustedes lamentablemente eh pero bueno uno de los más complicados es el americano estimo que no va a salir más tiene un montón de causas y eh nada a los que quieran ensuciarme eh bueno ibuprofeno uno cada seis eh y si me detienen porque por ahí la jueza dice vamos ya vamos a detener a pueblas bueno la verdad es que no tienen nada para tenerme más de 24 horas hasta que llegue mi abogado y esta resuelva la situación eh así que nada esto pasa y lo que me está pasando a mí pasa por involucrarse con gente poderosa que quiere ocultar redes de trata está bien cuando vos estás a punto de deschavar a gente peligrosa oscura y con poder que está detrás de redes de trata de menores de mujeres y demás cuando ves diferentes fiestas que se hacen en algunas provincias y se violan a pibitas de 12 años cuando ves que venden bebés cuando ves que falsifican partidas de nacimiento para que parezca que el nene nació en ámsterdam y te metes con eso te dicen que yo pago por las notas que yo hice todo esto que yo intorpecí la investigación todo todo lo posible para callarte todo 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 ensuciarte decir que eso es un mentiroso todo y esto lo sufren quienes intentan deschavar a estas personas porque lamentablemente trabajan así trabajan así te quieren destruir desde lo mediático primero es un trabajo de hormiga buscan cualquier pelo legal te llaman a declarar te quieren amedrentar bueno te inventan una causa no lo digo no lo digo de corrientes digo en general conozco mucha gente que trabaja contra la trata y que la pasa muy mal muy mal porque detrás de todo esto hay gente muy poderosa hay pedófilos muy poderosos hay violadores muy poderosos hay tratadores de niños muy poderosos y hay operadores muy poderosos que por unos pesos venden a su familia prácticamente por unos pesos venden su dignidad por unos pesos se olvidan que se robaron un pibe de 5 años y que hoy no aparece y que vaya a saber que le pasó vaya a saber que le hicieron pero vuelvo a decir yo elijo de que lado de la historia estar me van con la operación la mentira la difamación todo lo que hacen conmigo pero el tiempo va a poner todo en su lugar los que estamos limpios e intentamos buscar de verdad y saber que pasó vamos a estar del lado de la historia correcta y cuando apuntamos a alguien no nos hemos equivocado cuando decimos che que raro esto jode cuando hablamos de lo que ellos no quieren que hablemos ellos vienen a atacarnos bueno vamos a tratar de resistir porque acá lo que importa otra vez lo digo es que aparezca a Loan yo me tengo que ir a la noche si no estoy tan cansado hacemos otro vivo tengo muchas cosas que hacer y yo tengo una jornada de trabajo muy larga pero esto lo quería decir les mando un fuerte abrazo gracias por estar del otro lado y no dejen de mirar todos los medios de información y sacar sus propias conclusiones yo no soy el dueño de la verdad la verdad es una sola yo no la tengo yo tengo lo que yo puedo averiguar y lo que puedo contar ustedes por sus cuentas busquen como puedan y saquen sus propias conclusiones para encontrar la verdad chau chau chau